¡Gracias por ver el video! Buenas noches y bienvenidos a este que me estás contando, este lunes 22 de agosto se nos acaba el mes y ahora todo el mundo con las prisas de, es que hay que dar las bajas, las bajas había que darlas hace ya semanitas pero claro, ahora ya el tiempo pasa, el reloj ya se ha puesto en marcha la cuenta atrás y la verdad es la que es es que estamos a nueve días del cierre de mercado y llegan las prisas, claro llegan las prisas y que, pues bueno, Carbonell ¿Qué te libera Carbonell? Clemente, Buila, de verdad, o sea con Clemente, Carbonell, Buila, vamos a liberar masa salarial para traer un central, un delantero y dicen que un extremo también, ¿en serio? Empieza a parecer una broma de mal gusto, pero ya no por el clube, sino sencillamente porque quiere vender esas historias esta prisa lleva mucho tiempo encima de la mesa, o sea, la nefasta gestión de Torrecilla lleva mucho tiempo encima de la mesa pero muchísima, entonces, ahora, ahora no, lo que no tenía ningún sentido era, bueno iba a decir comienzo de mercado que ya estamos aquí, insisto, día 22 y hace dos semanas, seis salidas inminentes bueno, el inminente en este club, todos hay bloques esta semana se van a producir, no sé cuántas salidas ni una ni media y ahora es, hay que sacar Petrovic, Azón también o sea, perdón, Petrovic, Narváez Narváez, sí, pero aquí cuenta con que Narváez vuelva en diez días, por ejemplo ¿en serio? lo dijimos el sábado de la retransmisión Narváez no volvería frente al Cartagena Azón perdón, Azón perdón, menos mal que tengo aquí que aquí porque si no, él no iba a volver estaba acantado también contamos lo que le pasaba cómo se estaba recuperando por lo tanto era imposible que fuera un golpe y yo ya, pues bueno la gente empieza a decir pues, ostras igual tampoco llega al siguiente va a ser complicado entonces, ¿qué haces? te quitas a Narváez y, ¿vale? y si se prolonga más en el tiempo lo de Azón esto es por llegar al último día con los deberes sin hacer pero bueno es algo habitual en Torrecilla el traer un delantero el último día de mercado y darle lo que no merece ofrecerle lo que no merece y solamente barajar una posibilidad eso es Torrecilla Rules Quique Ortiz Buenas noches ¿Cómo estás? bien y quería añadir gracias por tus batizaciones sí, es que estabas por eso la gente estaría un poco confundida pero es que Sabin Merino viene yo estaba confundido yo vale, pero es que viene el último día está en propiedad y no puede jugar el partido con el Leganés de esa temporada o sea, yo es la única vez que he visto en mi vida que un jugador en propiedad porque si he cedido la cláusula del miedo yo entiendo que puedan algunos equipos ponerla ¿no? porque por ejemplo la tiene Marca Aguado cuando jugamos con la Andorra pero que Sabin Merino viene traspasado y que no pudiera jugar con el Leganés en Liga es alucinante y luego tú traspasas a Julián del Mas no hay cláusula del miedo lo traspasas normal y te marca gol claro pero bueno somos los ex suelen los ex no las ex los ex suelen siempre marcarte algún gol las ex también un saludo para Ortuño ah, pensaba que me ibas a hacer alguna ex me vas a acojonar hombre, alguna ex tengo desde hace mucho tiempo ex amiga ex amiga sí, eso es Jorge Marco buenas noches buenas noches yo conozco a alguna ex novia, novia de Quique pero novia, novia de verdad escucha con un futuro o una idea de futuro joder bueno, una idea de futuro teníamos 18 años todo lo futuro que se puede desear pero lo entiendo todo oye, voy a hacer como hay que hablar de mi libro vamos a hablar de mi libro vamos a hablar del Zaragoza esto no interesa evidentemente hay que hablar del Zaragoza claro, por supuesto más que ya porque he leído varios comentarios y gente que me ha mandado por Whatsapp que eran tú mandaste ayer que alguien decía estoy con Quique alguien bueno no ha cobrado quieto quieto yo tengo como 60 de pero que le pasa a Quique no, es que me levanté el domingo y me habían etiquetado en Twitter y entonces pues no he leído luego el Youtube del programa el resto no te etiquetan no, no pues que simplemente me había etiquetado solo tu hermano si alguno que me hubiera insultado pues si me hubiera insultado me hubiera etiquetado me hubiera dado cuenta del insulto pero pero no me había etiquetado esta persona no me acuerdo quién era y le he seguido está bien uno que habla bien de ti que no sepas quién es está bien pero estuve rebuscando la semana que viene no hablará bien ya lo verás porque no tengo unas quiénes Quique puede ser sí, pero lo he seguido es un fiel seguidor mío y por supuesto lo he seguido por redes sociales teníais que estar los dos ¿sigues pensando que es Amarrategui el míster? bueno no Amarrategui yo creo que vuelvo a repetir lo mismo que dije el otro día creo creo que le faltó ambición para ir a por el partido mi duda es hombre está claro que Carcedo quería ganar el partido pero mi opinión es que no hizo los cambios necesarios como para ir a por el partido porque cambié más por posición por posición quizá está en mi contra las estadísticas porque al final en ocasiones creadas tiros a puerta sí que dieron como para haber marcado algún gol pero creo es una pequeña matización pero vuelvo a repetir a mí el equipo me gustó si el equipo está trabajado si el equipo creo que nos va a dar alegrías sí pero me faltó ese poquito de ambición por parte del entrenador para meter a un jugador más de ataque para poder ir a por el partido vuelvo a repetir es el Levante yo no sé si el punto es bueno creo que sí porque el Levante es un equipazo y simplemente es una pequeña matización no estoy criticando a Carcedo no estoy diciendo que va a ser un año malo bueno simplemente es una pequeña matización de que en algún cambio podía haber ido un poquito más hacia arriba simplemente tampoco hay que hacer de esto una bola de nieve grande Marco ¿crees que recula? es lo mismo que dije el otro día bueno yo creo que lo está diciendo de manera más suave yo creo que él decía eso que había sido conservador yo creo que aquí que le puede cuando está en la Romareda por los viejos tiempos y entonces él tiene esa cosa que muchos zaragotistas tienen de joder lo que hemos sido en los viejos tiempos tenía menos pelo te lo digo sí no de lo que hemos sido y él pues él piensa que en la Romareda pues que habría que mandar que habría que arriesgar más y creo que viene por ahí bueno lo que le pueda a la hora de decir esa opinión que muchos zaragotistas pues bueno pues también la pueden tener en ese sentido en el que tal vez sea más ambiciosa pero eso es para mí ser poco realista yo creo que con lo que tenemos además Carcedo dijo lo dijo muy claro parece que le estaba respondiendo aquí que en la puede ser en la no lo visteis en la declaración es la que dijo que a día de hoy él no se puede plantear meter dos delanteros porque solo tiene dos entonces que él dice yo igual sí que me lo decía tal que así yo igual sí que me lo plantearía meter dos delanteros pero entonces me quedo sin soluciones entonces que tengo luego porque mira el banquillo y ya no tengo ninguno entonces me quedo sin bueno pues sin respuestas y entonces creo que él ha puesto pues ese 4-2-3-1 que le permite que si tiene dos pues primero pongo a Narváez y luego a Simeone y no sé si alguna vez los cambiará y a la espera de de que Azón para tener tres opciones y si tiene tres opciones bueno pues veremos si las si las mete y luego vamos a ver si tiene tres opciones si tiene dos o cuántas tiene porque claro si Azón no se recupera si te quieres quitar a Narváez hombre para mí lo ideal sería que se quedaran los tres que tenemos que se recupere el supuesto Azón y que viniera uno muy bueno claro eso sería lo mejor pero pero no sé si va a ser y te voy a uno muy bueno es complicado pues uno bueno pero yo tengo una pregunta uno bueno me vale una pregunta para vosotros hoy se ha hablado de de la posible bueno la posible no de la oferta de del Rayo Vallecano por Chavarría que al principio era un millón luego han dicho que igual uno y medio que dos cláusula 10 sí vale pero vosotros cambiaríais la venta de Chavarría por la llegada de un delantero y un extremo y me vais a decir depende delantero y del extremo que venga no no lo cambiarías no es una pregunta no no un delantero bueno un delantero y un extremo que me vais a decir depende del delantero y el extremo marco 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 un segundito un millón para delantero y extremo no hablaban de que igual llegaba a dos yo no estoy diciendo las cuentas yo te estoy diciendo la pregunta que ha hecho él a mí si me cambias un delantero bueno por un lateral izquierdo vamos pero con los ojos cerrados de aquí a Lima y volver que Chavarría lo está haciendo muy bien que el otro día lo hizo muy bien que está en forma que lo quieren varios equipos de primera división y tal perfecto pero para mí la incidencia que tiene en un equipo un delantero centro bueno y más en segunda y con las carencias que tenemos respecto a un lateral izquierdo me parece que no hay color yo desde luego diría que sí ahora otra cosa que dice Cuco con ese millón ¿nos da para un delantero bueno? pues seguramente no escúchate seguramente que ingresas un millón y el 30% te permite para fichaje que es 300.000 son dos cosas diferentes es decir yo creo que no es que el topesario no es es que he pasado por un millón tengo un millón para fichar pero si son dos igual ya tiene 700 y con 700 así que puedes con alguna pequeñita partida que te quede de límites a la diáloga después traer algún delantero por 800 el día 22 de agosto hombre mata decían que estaba cerca del millón de euros si tú vendes a Chavarría por dos millones de euros te tiene 700 más un poquito que tengas ahí de límites a la diáloga estás muy cerca ya y entonces te quedas entonces te quedas escucha te quedas con laterales Nieto Lasure bueno ayer yo estuve me quedo con ellos ayer estuve por la mañana viendo al filial que jugaba un partido amistoso en la ciudad partida con el Arnedo y me encantó Sola o sea yo creo que a día de hoy Sola está por delante de Lasure y Nieto pero tenemos tres jugó contra el Arnedo un partido amistoso joder salga conclusiones de eso bueno pero los jugadores que llevan muchos años jugando igual que Marcos Luna que me pareció mi hijo César le ganó el Arnedo hace tres semanas ya bueno que no lo digo pero creo que es un lateral que tenemos ahí que ya debutó con Iván además y debutó el año pasado en Ponferrada y a partir de ahí en Ponferrada lo metió además bueno es un error también que lo metió en el primer palo y os acordáis que los dos jugadores fueron exactamente iguales de correr al primer palo y tal pero bueno que también hay otro lateral ahí como puede estar Marcos Luna que está vamos dando pegando a las puertas del primer equipo pero lateral derecho lateral derecho pero bueno que yo me lo tendría que pensar un mata por Chavarría Jorge dice que él sí tú no yo digo que yo no o sea que no me lo pensaría en el sentido de que que tú no me lo pensarías por Chavarría ya en este momento pero sin ninguna duda yo creo que también no es porque Chavarría no me guste ni porque no crea que tiene su esto pero creo que bueno suplir a un lateral izquierdo es inmensamente más fácil y lo estamos demostrando escucha un segundito que a un delantero pero un segundito es mucho más fácil si tuvieras algo más de pasta pero si estamos hablando de que lo que pueda dejar la venta de Pep Chavarría la dedicas al 100% a un delantero en el lateral izquierdo te juegas la temporada entera con la subvenieto si viene un delantero de estilo mata te repito que sí te repito que sí sí de otras maneras te voy a decir una cosa yo creo que hay una cosa más importante en este análisis a mí me parecería que entonces hemos cambiado bueno que tenemos el mismo perro con diferente collar si ahora estos llegan y venden a Pep Chavarría a mí me parecería es que una cláusula una cláusula de 10 y lo vendes en uno y medio es yo querría digo pues ya estamos en las mismas o sea pues pues bueno pues eso pues sabes para 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 semejante viaje o sea para este viaje semejantes alforjas pues no me vale sabes quiero decir que no 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 lo entendería y creo que empezaríamos mal o sea yo puedo entender que digan pues mira oye ahora todavía tenemos este límite salarial este año lo vamos a tomar medio de transición tal 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 para que bueno y conozcamos bien cómo funciona la segunda división el club ponte bien estate quieto tal perfecto ponte bien estate quieto ¿no es? ponte bien estate quieto y luego el año que viene pero si viene la Pep Chavarría yo creo desde luego que me parecería empezar muy mal muy mal me parecía un mal gesto bueno yo estoy es que escucha no has preguntado a los dos he preguntado y yo estoy más de la opinión de Jorge es verdad que hay ¿en serio? sí escucha ¿piensas como Jorge? sí pero contra ti es que es que la balanza al final también hay que saber jamás pensé que pensarías igual que Jorge sí muchas cosas pensamos igual pensamos igual el otro día ya llevamos un programa y medio con el otro día y el de hoy un poco en contra vamos a ir un poco en la línea también sí ¿quieres ir contra mí entonces? no tampoco pero no yo tengo mi propio pensamiento o sea tenerás tú el tuyo o tenerás el mío el otro día tenía una opinión diferente a la vuestra yo creo que sí yo creo que un delantero es necesario más con la lesión de azón pero lo creemos todos eso lo creemos todos pero lo que está claro es que no va a llegar si no hay salidas importantes porque tú decías en la intro que Buila Lasure Carbonell Clemente no van a dar el límite salarial para fechar un delantero ¿sabes cuál es el problema? que al final es ¿qué salidas has tenido? pues las fáciles ¿vale? bueno la de Sabi Merino no era fácil obvio pero bueno y no es de no es de Torrecilla no pues es súper obvio entonces dices vale es que lo que tenían que hacer es quitarse a Petrovic que vale 500.000 de ficha claro pero no a Narvez porque nos falta gente arriba es que Pep Chavarria cobra eh te voy a decir que creo que es el decimoquinto 100 o por ahí o cobrará 120 como mucho de los que menos entonces no es más normal quitarte a Petrovic que no va a jugar más que bueno claro a ratos ya a ver el problema es que si Petrovic quiere cobrar en otro equipo lo mismo que está cobrando en Zaragoza eso no se lo van a dar a Petrovic claro entonces el problema es que lo trajo a Petrovic no le da 500.000 euros ahora a no ser que sea un mercado extranjero y me da igual en Estados Unidos en China en Arabia ahí están pagando cantidades importantes ellos sí van a pagar 500.000 euros de ficha en Estados Unidos a Petrovic primero que lo quieran es que es un jugador ya bueno pues que tiene sus años y luego da una sensación yo creo que sí ¿no? con los highlights del año pasado sí lo quieren le pueden poner el gol de pretemporada que marcamos al Betis el Betis fue ¿no? en bucle sí lo pueden poner todo el rato no pero si no es un jugador que va a meter goles pero yo creo que no que no no lo va a dar por cierto hablando de Pechavarría para el que no lo sepa Pechavarría fue una recomendación a la Secretaría Técnica de entonces de nuestro amigo Néstor Pérez para el que no lo sepa explícalo no él entonces estaba en el Egea y lo vio él estaba en el Yagos en el Olot en el Olot y el Olot jugaba con una defensa de 5 él jugaba de carrilero y le impresionó mucho y le hizo cierto seguimiento y fue el que se lo recomendó a Barba y a Lalo y a Lalo y a partir de ahí lo ficharon de hecho con una ficha pues eso pues muy pequeña y de hecho fue el primer fichaje de las mínimas de las mínimas y de hecho fue el primer fichaje que se anunció ya como en mayo no había terminado la temporada anterior y tal entonces para el que no lo sepa pues que así fue la historia de Pechavarría escucha yo yo digo una cosa a los dos y me encanta que estéis en contra mío para mí sería un suicidio a día 22 mañana es 23 ya vale pongamos que aceptan el día 24-25 tenemos centrales tenemos 3 lateral derecho tenemos 1 más Luna ahora vamos lateral izquierdo y nos quedamos con Nieto Lasuri ¿cuál es el drama? sí es verdad tienes toda la razón en que la defensa creo que es una defensa con 4 titularísimos súper consolidada 4 titularísimos que llevamos dos partidos con dos partidos con portería cero que no solo esos de la defensa que también interviene todo el sistema defensivo del equipo pero creo que es una defensa muy solvente aparte de esos 4 sí que es verdad que hay pocos hay pocos es 4 o nada pero estamos hablando de un delantero Luis López puede jugar Nieto puede jugar de central está Clemente que no le gusta es una gran solución yo entiendo que para espirar el periodo oficial lo mejor es contar con el azul el lateral izquierdo y Nieto de central pero lo que yo no voy a hacer es firmar a un central porque Nieto puede jugar 5 partidos de central pero escuchad desmontar una defensa para tener un delantero pero que hay que marcar goles también claro por supuesto y suerte y que no lo recibas también claro pero suerte mira yo las lesiones nunca vienen bien pero suerte que también hemos suerte que no se me malinterprete pero que hemos tenido Azón lesionado porque si Azón está y mete una con el culo contra las palmas y mete otra con el hombro contra el levante pues ahora estaríamos hablando de que no necesitamos delantero porque llevaríamos 6 puntos y estaríamos todos contentísimos el míster de fórmula de prensa posterior al partido le preguntaron por ahí corporación y dijo bueno sí cuando se recupera Azón tenemos un delantero más pero nunca vienen las lesiones bien vuelvo a repetir que no se me malinterprete y estamos y estamos en la jornada 2 nos estamos dando cuenta y estamos en la jornada 2 y tenemos un mercado abierto cuco y tenemos un mercado abierto entonces hay que intentar creo traer a alguien de arriba pero no quitándote o sea no quitándote a joder hombre a ver si tengo que hacer una quini en la hora de los jugadores que me quito evidentemente no me quito a Chabarría antes que 5 o 6 escucha cláusula 10 millones y lo vendes en 1 y medio ¿estamos tontos o somos tontos? es una pregunta y depende tú estás un poco depende del dinero porque si en vez de en vez de 2 o 5 te doy 5 tú estarías más de acuerdo pero das 1 escucha por una parra los pepinos no es que uno no te va a dejar traer un delantero de garantías pero quizá 2 o 2 y medio 3 yo sacrificaría a Chabarría bajo la premisa que hemos hablado es decir que te den 2 millones y que con eso bueno pues la parte que se vaya al límite salarial y que luego tengas una cantidad muy importante para traer a un buen delantero entonces bajo esa premisa yo me lo quitaría ahora si no es bajo esa premisa no me lo quitaría para nada ni me lo quiero quitar ni le veo ni con la habilidad me parece un tío muy asentado el otro día estuvo muy bien veloz se incorpora yo creo que además cada vez tiene más calma para poner el balón y ponerlo bien y no hace falta que llegue hasta la línea de fondo lo sabe poner de 3 cuartos o sea que a mí me parece de hecho por eso se han fijado en él claro te lo iba a decir por eso lo quiere un primera división por eso lo quiere un primera división por un primera división pero insisto a mí sí que me parecería más importante bueno pues tapar ese déficit que tenemos y ojo estamos hablando de Azón como si Azón fuera a meternos 15-18 goles que no lo sabemos igual Azón y si viene Mata tampoco lo sabemos 6-7 goles claro y vino no te lo digo vino Suárez y de hacer 7 no pero que te digo te digo lo de Azón porque o sea estamos dando por supuesto que viene Mata con un Azón que nos va a aportar que podría ser que no ¿vale? podría ser que no que puede ser que bueno pues que no se le dé entonces bueno yo si tuviera que elegir pero bueno yo creo que es una discusión bueno pues para generar debate pero no yo espero que no se produzca lo de Chavarría ¿me cambias el sitio? yo prefiero que no se produzca lo de Chavarría y que venga y que venga un delantero eso sería lo ideal pero bueno no sé si se va escucha no estás con Kike y conmigo que la salida de Pep Chavarría sería decir ostras ¿y estos? no lo he dicho yo te he dicho que creo que te lo he dicho yo que creo que sería un pero yo no estoy de acuerdo que sería un que sea un mal gesto insisto yo no estoy de acuerdo depende por lo que lo vendas yo estoy como yo escucha depende por lo que lo vendas si la cláusula es 10 Kike ni uno ni uno y medio ni dos depende por lo que lo vendas en España en España el 90% de los equipos son vendedores quitando a Madrid Barcelona y Atlético Madrid todos los equipos de España son vendedores y siempre lo han sido en Sevilla se ha quitado siempre jugadorazos la Real Sociedad el Betis por no vender mira como está que no puede inscribir a 6 o 7 o sea quitando a Madrid Barcelona en España todos los equipos también está sin inscribir al central pero es que todos los equipos son vendedores porque al final tú tienes que cuadrar cuentas entonces que el Real Zaragoza que el año pasado ya no hizo ninguna venta que yo recuerde importante que todos pensábamos que iba a vender y este año tampoco hemos hecho porque el año pasado me acuerdo el debate que Jorge se acordará el debate de quién vendíamos el mejor Narváez que habíamos visto o francés que eran los que nos podían dar 4 o 5 millones y Jorge ya lo decía yo prefiero que vendiera francés a pesar de que creo que francés es mejor lo decía pero un central es mucho más sustituible que un delantero que marca goles y es un poco el debate que estamos ahora hablando entonces lo que yo creo que el Zaragoza no puede tampoco estar ajeno al resto de equipos el Zaragoza debe ser un equipo vendedor porque tienes que cuadrar cuentas y tienes un límite salarial entonces yo no veo mal vender a Chavarria bien no lo veo bien venderlo por un millón tengo el nombre de Mata encima de la mesa y yo os pregunto como si no tuviera novios o novias Mata ¿tenemos capacidad de ir a una subasta por Mata? ninguna hay 4 o 5 hay 4 o 5 jugadores que son los mismos 4 o 5 Andone que también se lo están rifando todos está el hay uno del Sevilla si Van Romero creo que es del Sevilla que también se lo están rifando hay 4 o 5 hay uno de que no sé este del Braga un tal Dani bueno no me acuerdo como se llama hay 4 o 5 y están todos los equipos de la Liga Smartland prácticamente por gol te repito la pregunta ¿tenemos capacidad para entrar en una subasta con cualquier equipo de segunda división digamos de los 15 en teoría favoritos 15 ¿tenemos capacidad o músculo financiero para ir a una subasta con ellos? no desconozco la situación de los demás equipos y tampoco fíjate que no conozco ni la nuestra y luego depende de muchas cosas eso dependerá decir si el jugador lo que quiere es me voy al que más me pague evidentemente no si el jugador y su representante lo que dicen es bueno a partir de esta cantidad el que llega a esta cantidad ya estaría dispuesto a irme a cualquier equipo y entonces entro a valorar otros aspectos como que me cuenta el entrenador que rol voy a tener que equipo es que club me motiva me motiva menos tal la ciudad todas esas cosas entonces igual si tenemos una opción pero estoy de acuerdo que si contigo es al que más me pague entonces ahí no tenemos ninguna opción si la opción es hasta que llegue aquí todos que lleguen aquí me lo pienso y valoro otras cosas igual en esa opción tendríamos tendríamos probabilidades o posibilidades pero tendría que darse eso y ya no se mata a su edad que es lo que busca o que es lo que quiere Quique hablaba antes de que el año pasado era que si vendes a francés o vendes a Narváez francés la cláusula se hablaba de que bueno que podía ser la mitad de la cláusula lo que podía ofrecer Sevilla y aquí hablamos la quinta parte vale pero estamos hablando de que si lo vendemos bien estamos todos de acuerdo ya no estamos hablando de pero ya no estamos hablando si decimos que nos dan cuatro o cinco y que está bien vendido entonces ya no no digamos el discurso de empezamos mal porque esta propiedad quiere reforzar el equipo si tú un futbolista que vino por cero y que no cobra casi nada lo vendes en cinco millones de euros por ejemplo Pep Biel todos diríamos chapó claro chapó ahora si tú de repente francés cláusula pongamos 10 lo vendes en 3 diremos ¿qué haces? pero en mi situación de emergencia si vende la Pep Sabarría por 1 o 1 y medio te diremos por 3 millones o más me parece que le tiene un lazo claro porque en 3, 4 millones de euros por supuesto que traes un delantero un lateral otra a estas alturas de mercado sondeo un lateral izquierdo bueno es que yo no sé si vendría más un delantero bueno no sé si vendría hombre yo entero que los delanteros buenos sondeados ya están sí o sea pero conforme pasan los días de si tienes 5 te echas uno te echas otro te echas otro y al final ¿qué queda? Sabin Merino se dedican a eso se dedican a eso entiendo ¿quién se dedica a eso? pues el Torrecilla el Sanjay y de la gente que está ahí creo que estarán que eso lo tendrán claro o sea el Sanjay o sea Torrecilla se dedica a eso ¿se ha dedicado bien? últimamente yo digo que se dedica yo no sé si se dedica bien o mal pero se dedica a eso entonces esto lo tienen que tener lo tienen que ¿tú crees que no ha sido capaz más que de quitarse a Carbonell en los últimos en las últimas dos semanas de ceder a Carbonell solamente ha sido capaz de eso y tú crees que quedan 8 días y va a traer un delantero de la hostia con perdón por la expresión un delantero de cierro del nivel de Pechavarría yo no estoy diciendo eso más quinteros que por lo visto lo tienen medio cerrado pero no lo pueden escribir o no lo pueden fichar más un extremo que quiere el míster yo no estoy diciendo todo eso yo estoy diciendo que entiendo que ellos contemplarán que si puede haber una venta que les diera ese dinero tendrán claro a quién pueden ir de los delanteros que hay en el mercado me parece lo mínimo yo no digo que sea capaz pero entiendo que esto lo tiene que tener no lo sé es lo mínimo que se le puede pedir supongo entonces bueno otra cosa es que ahora podamos traerlo y luego también está ese mercado nacional y luego tío pues también el mercado internacional y yo veo a la gente que acierta y trae gente que no ha habido nadie en su vida y dan un Torrecilla es conocido en el mundo entero por es conocido en el mundo entero Torrecilla por su acceso a esas Abukis pero no solo Torrecilla Abukis que lo trajo Torrecilla o Lalo pero no solo Torrecilla Sanjay también ha venido por su conocimiento del mercado o sea que también alguna responsabilidad hay que ponerle ya este señor Jorge un segundito de un mercado que no es el del Real Zaragoza lo dijimos el mercado de primerísimo nivel que no es el que tiene el Real Zaragoza actual y dices habrá que señalar a Raúl Sanjay claro alguna responsabilidad hay que ponerle se llama es poner Raúl Sanjay director deportivo lo pone en su placa donde sea bueno el máximo responsable director general ¿qué ocurre? la responsabilidad de Raúl Sanjay es haber renovado por un año a Torrecilla un Torrecilla que se quedaba para lo primero para poner su cabeza al servicio de y segundo para las aías que no ha sido capaz ni de rescindir el contrato de Huila y es el nexo de unión con todas esas sinergias de equipos de los que se habla ¿quién? Raúl Sanjay ah vale pensé que me decías Torrecilla Raúl Sanjay entonces él tiene también responsabilidad por lo tanto entiendo que las llegadas de por ejemplo Mollejo son por Sanjay y la salida Sabín Merino es por Sanjay entonces en el haber de Torrecilla ¿qué ponemos? Ross, Buila Ross ¿sabes qué pasa? que seguir pegándole a Torrecilla pues me parece muy bien si ya está si es que lleva 7 tiros y además está 7 tiros lleva 7 tiros 7 tiros está muerto rete muerto me parece poco la verdad es que pensábamos que iba a estar muerto y todavía sigue vivo pero yo lo que te digo es vale como ya sabemos este señor lo que nos aporta y la limitación que tiene yo también lo que le diría es creo que tenemos que subir el nivel también de responsabilidad y a la hora de decir oye y la pregunta es y si no hubieran renovado a Torrecilla que bueno esa pasta también está ahí también está en el tope salveal esa pasta bueno bien voy a venir otro porque hoy en día sin la figura del director deportivo es difícil yo creo que la responsabilidad siempre está en el máximo cargo que existe en el club o sea cuartero se ha ido de rositas siempre en todo y un director general ¿tú crees que Lalo o José Mari cuando fichaban no daba el ok final cuartero como director general? más que obvio más que obvio y la cabeza de Lalo quien la ofrece en bandeja de plata es cuartero yo no creo que la posición que tenía aunque se llame igual la posición y el peso que tenía cuartero en el Zaragoza anterior no es la misma que tiene mucho más un segundito pero un segundito no se llaman igual no se llaman igual unos Luis Carlos y otros director general la figura del director general es esa la figura la posición lo que se llaman igual si la posición se llama igual director general si es muy fácil aquí conforme llega Raúl Sánchez dice yo soy aquí quien manda y hace un organigrama y todo pasa por mí lo deja muy claro o sea el otro día las declaraciones lo deja muy claro este es el que manda este es el que ordena joder y viene de la parte de fútbol porque no ha estado solo en la parte de gestión viene la parte de fútbol entonces yo lo que te digo es que también hay que exigirle que vale que vamos a sacudir la torrecilla sin compasión porque cuando te da pues te da vale pero que también a este tío lo puedes defender si quieres o si puedes a torrecilla no no yo no lo voy a defender lo que te digo es que está muerto remuerto y tal esto es bueno pues ya sabemos igual no sorprende y se pega 5 años aquí que no puede ser pero me parece que lo que hay que decir la Sánchez y también señor usted sienta la presión también usted también tiene que hacer cosas usted también tiene que esforzarse en traer ese delantero y en esas sinergias que dijo que iba a tener tal no sé qué no traernos a un delantero que ha estado en tercera división solo y a mollejo que me parece muy buen jugador vale entonces lo que quiero decir es que subamos también hacia arriba ahí va que tiro todo hacia arriba la presión es lo único que digo vamos a ver si es evidente y es obvio que al final la presión es para todos y está claro que hay que yo te diría no señalar a todos pero claro entonces te diría yo claro entonces qué hacemos ya le metemos a los americanos porque resulta que Torrecilla no ha traído un delantero hostia no que no hay que meterle a nadie que quedan nueve días quedan Cuco quedan nueve días de mercado faltan los equipos de primera los equipos de primera están con plantillas grandes con límites salariales sobrepasados quedan nueve días muchos jugadores de esa primera división van a salir de los clubes y van a salir cedidos pero que no tenemos pasta para traerlos Quique que es la diferencia es que no tenemos porque no se han producido las salidas de por ejemplo jugadores como Petrovic que lo trajo Torrecilla por 500.000 no se han producido ese es el puñetero problema que las salidas que tenían que darse no se han dado y las llegadas que se han dado no son de Torrecilla joder no son de Torrecilla y bueno recibes con Javi Ross poniendo pero que Torrecilla no decide y a quién te quitas pero que Torrecilla Carbonell altero él que no decide Cuco que Torrecilla habrá podido hacer 200.000 informes pero que esos 200.000 informes estarán en la mesa de Raúl Sanjay y Raúl Sanjay hará y esos 200.000 no son de Torrecilla que son de los que trajo Torrecilla pero que al final Torrecilla están haciendo un trabajo que creo que es ¿estás seguro? claro que están haciendo a ver lo más que es un director deportivo yo creo que trabaja tanto como yo pues entonces en Zaragoza este año en Zaragoza este año desciende a primera vez no por entrar a Raúl Sanjay y porque no se puede bajar dos divisiones nosotros no descendemos es verdad pero yo creo que Raúl por eso pero todos tenemos que también ser conscientes de la situación y comunicar a Zaragoza tenemos como el pelo de Quique Ortiz vamos para arriba es que yo creo que ni Torrecilla ni posiblemente Raúl Sanjay puedan hacer magia entonces la situación de Zaragoza es la que es que estoy de acuerdo contigo que puedes haber sacado tres o cuatro jugadores más y ahorrarte la misma 200.000 euros yo estoy de acuerdo están todos los equipos igual pero escuchar un segundito 22 de agosto y no ha sido capaz de ceder a Clemente a Buila bueno Carbonell ayer y no es porque Torrecilla haya hecho el gran esfuerzo de buscar no o sea Carbonell tenía tres o cuatro novias en categoría ref claro que tenía tres o cuatro novias yo sinceramente gente que ha llamado a la puerta de Real Zaragoza para pedir la cesión de Carbonell yo cuco sinceramente pero que salidas ha hecho Torrecilla ninguna me parece que eso que salgan Clemente Buila y tal sinceramente es irrelevante es irrelevante claro que es irrelevante pero escucha pero si eso es irrelevante y resulta que es que la meta el objetivo que se le ha puesto es sacar a esos cuatro de 80.000 y no lo has conseguido tío ¿para qué coño estás? pero que eso le pasa a un montón de equipos y no es consuelo seguro seguro que hay muchos equipos que tienen yo creo que sí tienen equipos yo los leo un segundo Jorge te voy a recordar tú decías final de temporada es que tenemos treinta y tantos futbolistas todos los equipos tenían treinta y tantos futbolistas en la primera plantilla no Quique hay 27 en plantilla 27 pero no porque no podrían inscribirse porque hay dos que juegan con ficha de filial juega Mollejo y el portero Rebollo 3 ahora mismo con la salida de Carbonell sobra una ficha porque hay 24 24 más estos 3 con ficha de filial y hay 6 jugadores cedidos en la plantilla de la salida es 33 la plantilla digamos todas las propiedades que tiene bueno ahora mismo sobra una ficha con la salida de Carbonell sobra una ficha porque hay 24 más 3 del filial pero como si sobran 6 fichas que no tienes pasta para cubrir esas fichas que no hay pasta pues nos quedaremos como estamos pero que eso no sé si es culpa de Torrecilla de Sanjay o de los jugadores porque la Sure que de acuerdo que no es que no es solución la Sure lo renovan también por una situación ¿quién renueva a la Sure? te pregunto el club ¿quién renueva a la Sure? el club por una situación ¿quién anuncia la renovación de la Sure? no sé Cuco pero la Sure Torrecilla la anuncia de Torrecilla y todos dijimos es un detallazo del club por la enfermedad perfecto vale de acuerdo pero que ahora mismo la Sure novias en primera ref tendrá todas todas pero igual no tiene novias en segunda edición pues yo tengo una cosa yo creo que la Sure si sale es para dejar el fútbol pues no lo sé creo termina contrato el año que viene ¿pero por qué va a dejar el fútbol? la Sure no debe ser muy mal es joven ¿no? la Sure no sé por qué va a dejar el fútbol digo que creo no lo afirmó creo bueno si está en condiciones físicas ha tenido una cosa que es muy grave pero ha jugado en pretemporada algún partido en el Marbella jugó minutos entonces bueno vamos a ver pero que si no hay dinero de acuerdo que podrían haberse producido salidas pero que también muchas veces el mercado el mercado es el que es escucha me hace mucha gracia es que este mercado hace tres semanas decimos es que te quitas a esos tres vale que liberas de 300.000 vale es que por 300.000 seguro tienes que quitar un lateral izquierdo si tú dices bueno puedo vender a Pechabarría porque tiene mercado y todos sabemos que tenía mercado y había tenido ofertas dices vale me voy a cubrir las espaldas pero primero que hago es sacarme a estos 3-4 que aunque me liberen 200.000 traigo un lateral si me he sondeado el mercado de categorías inferiores digo este lateral está ahí vale lo traigo ¿lo has hecho? no no lo has hecho no lo sabe día 22 sigues teniendo futbolistas que Carcedo ya hace un mes dijo no los quiero pero que luego están los futbolistas y un representante que no solo depende de los directores de partidos vemos lo que les cuesta quitarse a todos los equipos a gente pero Jorge escucha que no hablo de Narváez y de Petrovic hablo de futbolistas de 80.000 y de menos Jorge y de menos pero igual Clemente no quiere jugar en primera red igual Clemente no quiere jugar en primera red y se quiere quedar en Zaragoza decir mira pues a mí me pagas y tal y yo estoy aquí y si me necesitas pues tal pero no me voy a primera red es que sabemos si quiere ir a primera red a ver si Clemente porque Clemente lleva dos equipos dos descensos pero si eso es porque su representante le dice no vayas cámbiate de representante hijo bueno eso es muy fácil de decir claro pero eso no tiene la culpa de Torrecilla eso es probablemente el representante si quieres o igual tú piensas eso escucha no es culpa de Torrecilla yo no sé si es culpa de Torrecilla digo que que aquí hay dos partes pero escucha esto es y tú le pones solo foco a una de las partes que es a Torrecilla y no es que lo estoy defendiendo solo digo que en las salidas hay dos partes pero yo focalizo en Torrecilla porque su labor eran las salidas y no las has hecho y las llegadas las llegadas digamos buenas una es del míster que es Manu Molina otra es de Raúl Sanjay que sí la salida buena es del club y al final tú que has hecho Jorge yo insisto a lo que voy joder nueve días para el cierre de mercado y las más fáciles salidas no las has acometido la de por ejemplo la de Marca Aguado esa fue rápida pero ¿por qué la haces? ¿por qué el Andorral te dice yo quiero a Marca Aguado? joder claro que lo quería y porque él quiere irse porque estaba loco por irse por supuesto pero es que ese era Andorral que llama al Real Zaragoza joder claro y el jugador pero es que aquí el trabajo bueno es yo tengo esto y escucha es que esos jugadores no los quieren ¿dónde estaba Saim Merino hace 8 meses? ¿dónde estaba Saim Merino? no me cambies yo te estoy hablando de estos estos no los quiere nadie no los quiere pero Saim Merino recibe un ofretón del Real Zaragoza espectacular de Raúl o sea de Torrecilla claro claro si es a lo que voy esa capacidad que tú tienes de volverte loco y Cuco a 3 días de cierre de mercado de invierno y lo hablamos y lo contamos solamente tenías un futbolista en tu agenda que era este te pidió el oro y el moro se lo diste es más le metiste un año más para poder dividir el tema a la pasta o sea tú para eso guay para sacar 3 de 80.000 no tienes capacidad porque no sabes si ellos quieren y yo cuando te da con alguien lo único que digo es que te vas a un extremo exagerado entonces yo te digo que a mí yo he sido al principio el primero que pensaba que ni Torrecilla estaría aquí ni Dios me libre que le saque la cara lo único que te digo es que los jugadores no, no, no yo no estoy sacando la cara lo único que te estoy diciendo es que lo único que te estoy diciendo es que en esos jugadores que estás diciendo tú que insisto que para mí son irrelevantes con todo el respeto para ellos me parece que hay que ver si ellos son conscientes del mercado que tienen y si quieren ir a ese mercado pero claro que son irrelevantes Jorge pero como son irrelevantes o sea volves a las cosas que ha hecho más hay merinos ya lo sabemos pero los últimos días de mercado los últimos días de mercado siempre son porque este debate viene por que tú dices te quitas a Pep Chavarría para traer un delantero sí ¿por qué? este debate en la mesa porque no has hecho bien el trabajo que tenías que haber hecho no lo has hecho bien te recuerdo yo por ejemplo cuando llega Torrecilla que llega a escasos días de la apertura del mercado de invierno hay mucho tiempo por delante y habríamos se abría el mercado en unos días ese mercado no lo hace mal ese mercado no lo hace mal mira Cuco vuelvo a lo mismo que vuelvo vuelvo a lo mismo trae al medio centro ese del Atlético de Madrid cedido lo hizo fantásticamente bien lo hizo mal vino Pain Bears y luego vino a la alegría ese mercado buen mercado no ¿quién fue el que vino? sí yo creo que sí buen mercado no bueno buen mercado según tú buen mercado en este mercado de invierno no lo hizo mal con Grau con Grau por ejemplo Eugenie me parece las cosas como son pero de todas maneras si tú puedes criticar a Torrecilla y si estamos de acuerdo que estamos de acuerdo que ha hecho mal vuelvo a lo mismo de antes la culpa entonces la tiene Raúl Sanjay ya está ya está él es el que tiene la culpa él es el que tenía que haberlo echado si ha hecho todas esas cosas mal y tú eres capaz de analizarlo y todos somos capaces de verlo él es el que tenía que haberlo ¿por qué no te lo has quitado? ¿por qué no te lo has quitado? porque tú eres el responsable entonces si es tan malo si hace las cosas tan mal si no cumple con sus deberes si dices que ni trabaja entonces aquí el problema lo tenemos en el que manda más ¿y mal empezamos? muy simple ¿por qué no se lo ha quitado? si lo hemos contado mil veces ¿por qué no se lo ha quitado? mil veces lo hemos contado vamos a ver tú empiezas un proyecto nuevo y a tu director deportivo lo robas por un año ni de coña a no ser que no confíes en él ¿cuándo llega la nueva propiedad? ¿tú crees que es normal la nueva propiedad llega en el mes de mayo, junio junio, vale ¿crees que es normal que él no tuviera ya cerrados muchos fichajes que encima llega una propiedad nueva con pasta entrecomillada y no tienes nada mirado? no tiene fichado nadie claro que no tiene fichado nadie nadie tiene fichado nadie si te va a recordar por ejemplo Jair del mes de febrero Borja Iglesias Luis Suárez te digo en este mercado que si sigamos hablando de futbolistas que estaban fichados meses antes de la apertura el mercado de ahora el mercado de ahora no es como el de hace dos años ni parecido no se parece en nada y nadie ficha y además te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa el Sporting ha cambiado ha cambiado de dueño y han salido todos todos el director deportivo el primero o sea que no me diga nada entonces si este es tan malo entonces entonces prefieres a Orlegui ¿eh? no, 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 no no prefiero a Orlegui bueno eso era un debate eso era un debate que durante la temporada se irá a seguir hablando y yo dije que prefiero a los americanos y estamos por ver lo que da uno y ahora dices que mejor porque han sacado a todos no, no, no yo no te digo que mejor yo te estoy diciendo es que parece que no lo puedo cambiar porque he llegado tarde ellos han llegado más tarde y se lo han echado entonces yo lo que estoy diciendo es que si es tan malo Torrecilla si esos datos los tenemos todos analizados y están tan claros a mí me parece que no hay que focalizar sobre Torrecilla hay que focalizar sobre su jefe y el que ha tomado determinación de quedárselo te voy a contar y si es para salvarse el culo ahora me parece peor ahora me parece peor te voy a contar a ti y se lo voy a contar a todo Dios cuando yo dije que igual se quedaba Torrecilla dije ojito por ahí me han contado que quien lo sabe quien me lo contó que es muy probable que se quedó Torrecilla hablo hostia no había terminado la temporada ni de coña esa persona a mí decía ¿sabes cuál es el problema para el año que viene Cuco? que no ha tocado ni a Dios y esa persona me dijo a mí se va a quedar en el Real Zaragoza y me dijo y Cuartero ha presentado la emisión y va a estar hasta septiembre o octubre veremos cuándo se va esa misma persona que me lo dijo me dijo tenéis un gran problema Cuco no ha sondeado nada del mercado me da igual a mí me ha dicho diciembre a mí me ha dicho Cuartero de diciembre me ha dicho final de año más a mi favor más a mi favor para ponerlo en la calle porque si tú fichas un director deportivo porque los directores deportivos que aunque no tengan equipo siguen trabajando siguen haciendo su scouting tienen sus informes joder lo hemos visto hablo del Sporting pero ¿cuántos directores deportivos han llegado este verano a los equipos? muchos muchos por ejemplo el Racing de Santander que ha subido que lo conocemos bien el director deportivo bien Néstor Pérez es capaz de cualquier cosa no, no, no pero te quiero decir el trabajo de scouting el trabajo de scouting de Torrecilla debió ser cojonudo porque llegó aquí lo primero que dijo es no controlo mucho estas categorías tengo contactos en varios equipos pero bueno queda mucho para el mercado y falta más el responsable se nos acaba el tiempo también trajo al panameño oigo así ¿quieres juntar algo? más que nada porque como me he zarzado yo con Jorge no, no, no que va, que va no, estaba aquí un poco me estaba riendo porque estabais no, yo estoy que creo que hay que hay que también separar responsabilidades Torrecilla la tiene pero también al final es su jefe y cuanto más alto mejor yo el año pasado lo decía el director el CEO de una empresa a mí no me puedes decir que el director de producción es un paquete y que la producción está saliendo por la culpa del director de producción no, la culpa será del CEO que es que tiene que gestionar y tiene que ver por todos cuando contamos que se quedaba Torrecilla dijimos esto que mierda es cuando contamos que se quedaba Forcen dijimos esto que mierda es cuando contamos que se quedaba cuartero dijimos esto que mierda es para mí el director general claro pero eso ya lo dijimos cuando pasó y que ya ahora mismo es analizar a día 22 el mercado del Real Zaloz a mí me parece sencillamente lamentable por parte del director deportivo porque por parte del club bueno te has quitado a Sabin Merino has traído por las sinergias a los que valen y punto a pelota no ha habido más yo creo que la exigencia es igual para y se nos acaba el tiempo ya Marco que yo lo que quiero es y eso si queréis lo debatimos que se nos acaba el tiempo ya pero hay que venir mañana a los dos no, cuando acabe el mercado lo debatimos a ver, porque cada nueve días igual puede haber cambios ¿quieres esperanza? sí ¿en qué? no te he preguntado esperanza a los dos muchas gracias gracias, buenas noches nos vamos el título de hoy ¿eh? el título de hoy estalló la bomba ahora lo pensamos pero algo relacionado con Raúl que tengan una fantástica noche y ya o para Real hasta la goza siempre gracias 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 gracias